Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Las omisiones, la falta de atención y de interés de parte de la Fiscalía General del Estado obligaron una vez más a familiares de personas desaparecidas a plantarse para exigir justicia y avance en las investigaciones de los casos de sus familiares. Ahora, integrantes de los colectivos Una Luz en el Camino y De Pie Hasta Encontrarte llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la capital, de donde aseguran no se moverán hasta no tener una respuesta. Pasaban las 8 de la mañana cuando el contingente conformado por unas cinco familias arribó a la entrada principal de la Fiscalía. Con tambores y el grito de hagamos ruido, buscan tener la atención que no han tenido las autoridades. En Guanajuato, la autoridad ha identificado una red de trata virtual en la zona Laja Bajío que ahora ya comercializa los contenidos sexuales hasta por 2.000 pesos. De los 200 sitios identificados donde se realiza explotación sexual, alrededor del 10% solicitan dinero para compartir las fotografías y el 90% de las víctimas son mujeres. Livia Denise García Muñoz Ledo, diputada local del PAN, informó que también la población masculina se está viendo afectada. La legisladora informó que hasta ahora hay cinco hombres vinculados a proceso por afectación de la intimidad. Cuatro de ellos son exparejas de mujeres que compartieron fotografías íntimas. Los miembros de la Asociación de Funerarios de León alertaron sobre varios establecimientos que ofrecen el servicio de manera irregular. Se acercan a los hospitales que registran mayor número de defunciones por COVID-19 y en las inmediaciones del nosocomio ofrecen servicios de velación completamente fuera de los protocolos o tratamientos mínimos de prevención. Varios empresarios afiliados han tenido que rechazar los funerales tradicionales para sus clientes, ofreciendo la cremación como la medida más segura para los deudos. Es por eso que denunciaron que supuestos profesionales en este tipo de servicios engañan a la gente afirmándoles que no hay problema con realizar la velación e incluso con cajón abierto. Continúa pendiente de nuestro contenido en nuestras redes sociales y en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.